Ya para ir terminando, esto creo que es importante, la inspiración de la rosa tiene una inspiración más cercana a lo que nosotros nos imaginamos, la mujer que está ahí, él es Antoine de San Exupery, la mujer que está ahí se llama Consuelo Suncín, le suena, ¿cuántos leyeron Tierra de Infancia? ¿Se acuerdan que habían tres mujeres? Claudia Lars, otra que no me acuerdo, y Consuelo Suncín, que su sueño era convertirse en condesa, ¿se acuerdan de eso? Y se le cumplió, porque ella se casó con el conde de San Exupery y se volvió la rosa de Antoine de San Exupery, y el asteroide, el pequeño asteroide que solo tiene tres volcanes es El Salvador, ¿tiene importancia de que los tres volcanes estén dos encendidos y uno apagado? Sí, es la cordillera de Santana, desde la casa de Consuelo Suncín en Armenia se veía la cordillera, donde se ve el Cerro Verde, se ve el volcán de Izalco, que en ese momento estaba activo, y el volcán de Santana, que también ha estado activo, son los tres volcanes y la inspiración para El Principito, y yo les pido que se acuerden que algo tan pequeño como El Salvador, pudo inspirar el libro más reproducido en 250 idiomas y más reproducido únicamente después de la Biblia. Eso es lo que ha inspirado a nuestro paísito y se nos olvida. Con eso yo me quiero despedir, solo diciéndoles, señores, caminando derecho, caminando adelante, no se puede ir muy lejos. Muchas gracias.